Ricardo Morado, muy buenas noches. Perdóname que llevas unos minutos esperando, Ricardo. Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Bueno, oye, me da casi, me da no sé qué hacerte pregunta alguna, porque con todo lo que llevas escuchando en los últimos minutos, estoy segundo, seguro que se acumula un turbión de ideas en tu cabeza y no sabes muy bien ahora mismo por dónde empezar. Bueno, valorame la entrevista ayer de Macarena y luego te voy a preguntar porque Garrido, que tiene la cabeza perfectamente arquitecturada, como gran periodista que es, ha planteado una serie de cuestiones, disenso, quién manda en Vox, bueno, un montón de cosas. ¿Qué te pareció, por empezar por algo, la entrevista de Macarena? La puesta en escena y todo lo demás. Pues me pareció una entrevista a una abogada del Estado que sabe lo que dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Y me explico, esta tarde el disenso ha publicado un muy trabajado hilo en Twitter en el que informa sobre sus actividades, pero del formulario 347 todavía no sabemos nada a esta hora. Entonces, siento que Macarena tiró de formulario con toda la intención del mundo, siendo prudente, pero a esta hora de este día, siendo ya por la noche, todavía no sabemos qué hay de meretrices y varios. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que hizo ayer Macarena fue mandarle un mensaje a Vox. No a los votantes de Vox, no a los hooligans que llevan repartiendo estopa desde ayer a ella, a mí y a cualquiera que se haya atrevido a cometer el delito de apoyarla. Yo no quiero ya ni mirar los internos de Twitter. No, yo ya estoy acostumbrado, ya lo sabes. No, ya lo sé, que tienes la piel dura. A veces es divertido, también te digo, porque dices, joder, macho, les merecerá la pena estos desgraciados, a unos sin cobrar y a otros por 200 euros al mes que les dan, pues les tienen ahí 20 horas al día en calzoncillos, perdón, perdón, o planchando, mientras ven la tele lo graban todo y luego hacen labor de proselitismo. Qué vida tan triste, ¿no, Ricardo? Yo no sé si les merece la pena. Lo que sí estoy seguro es que no han entendido el mensaje. Ayer Macarena hablaba, por un lado, le mandaba un mensaje a Vox, un mensaje que yo creo que estaba mucho más claro con los silencios que con las palabras incluso. Y por otro lado, yo creo, y esto es una opinión personal y una valoración personal, que el mensaje de Macarena no iba hacia los hooligans de Vox. Macarena está convencida de que, valga la redundancia, no va a convencer a ninguno de estos hooligans de que se bajen del carro de Vox. Pero sí hay una parte de un electoral, que yo creo que es bastante amplia, que podría corresponder a una franja del Partido Popular que esté dubitativo a la hora de depositar el voto en la urna. Y a esa franja yo creo que es a la que iba dirigido parte del mensaje de ayer de Macarena Olona. Simplemente para que cada uno sepa quién es quién. Eso es lo que yo entendí en lo que vimos anoche, en lo que pudimos ver anoche. Y más allá de eso, yo creo que Macarena hizo un ejercicio de contención muy difícil, muy complicado, sobre todo teniendo frente al periodista que tenía. Es un ejercicio muy difícil, se lo puso bastante complicado. Pero yo creo que salió bien del brete por una razón muy sencilla. Uno, porque a pesar de que ella dijo que no se había preparado la entrevista, yo personalmente, sin haber hablado de este punto en concreto con ella, yo no me lo creo, que no se lo hubiera preparado, pero sí que hubo algunos momentos en los que ella dejó entrever esa parte de miedo del que estabais hablando hace unos minutos. Y ese ejercicio de contención seguramente responderá, en parte al menos, a ese miedo. Yo creo que tanto Évole como Macarena ayer, en algunos pasajes de la entrevista del programa, y voy a hacer aquí un pequeño descanso en el argumentario, para decir que tanto la edición del programa como la postproducción no favorecía nada al discurso de Macarena. Yo creo que estuvo todo bastante estudiado para que ese corte final del programa y esos sucesivos cortes que había entre preguntas no favoreciera nada a lo que ella quería transmitir, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Pero siguiendo con lo que decía anteriormente, ese ejercicio de contención ante un, me vais a permitir la expresión, un perro viejo como es Évole, hizo que ella estuviera más enjuaria de lo que suele estar habitualmente. Y que quizás el gran mensaje que ella quisiera mandar no estuviera en lo que dijo, sino en esos silencios tan significativos que pudimos escuchar durante la entrevista y sobre todo en aquello que no dijo, pero sí dejó entrever. Hablabais hace un momento del tema de España Bola, ella no puede en este momento nombrar a nadie en concreto porque está pendiente de un proceso judicial y como ella misma dijo ayer en la entrevista, no podía citar, no podía dar más datos precisamente por eso, porque se está dirimiendo en un juzgado y no puede aportar más información. Yo tuve la impresión cuando terminó la entrevista de que Macarena había entrado en los hogares de muchas personas ayer y que seguramente esa franja de la que yo estaba hablando antes de votantes del Partido Popular que pueden tener dudas para dar su voto, pues ayer se fueron a la cama con las ideas un poco más claras. Evidentemente, como te decía, el hooligan no lo vas a convencer absolutamente de nada. Al que se acuerda de mi madre en Twitter cada vez que hago una publicación sobre Macarena o que retuiteo algo, con ese es imposible, es razonar, no merece ni la pena perder el tiempo. Pero sí que hay un sector de la población que necesita escuchar esas preguntas que estabais haciendo hace unos minutos y sobre todo encontrar respuesta a esas preguntas. Ricardo, ¿hay nazis en Vox? Te lo digo, evidentemente Vox no es un partido nazi, pero te digo, mira, y luego siempre hay algún, acabo de leer ahora algún comentario, también pagado en otro medio de comunicación, acerca de una conversación que teníamos don Juan Jara y yo hace unas horas. Esta mañana me cita un tuit, uno de los que llevo poniendo ayer en Twitter, acerca de Macarena Olona, me cita un tuit, un personaje, cuya foto seguramente no responderá la realidad. Le miro, ni siquiera he tenido que comprobar su IP, porque además son tan idiotas, insisto, que amenaza o no hacen estas cosas de IP abiertas, es que hay que ser imbécil y tal. Pero no porque les vayas a denunciar, simplemente les puedes ir a buscar, porque claro, esta gente se cree impunes hasta que les llamas a la puerta. Entonces, me voy de esa cuenta, voy a los retuits que está, como en la primera página de Google, en sus últimos, en su tweet line. Y veo dos o tres cuentas abiertamente neonazis, una de ellas con la foto de Adolf Hitler. Me voy a los seguidores de este personaje, y en la tercera página que encuentro, oh sorpresa, cuentas institucionales de Vox. Vox Cataluña y Vox de algún sitio más, que siguen a este tío. Dices, joder, qué casualidad, el mundo es pequeño, pero tanto. Hay elementos nazis que están siendo aprovechados por algunos dirigentes, esto es una advertencia, por si seguimos recibiendo alguna amenaza, porque sabemos un montón de cosas, por algunos dirigentes, altísimos dirigentes de Vox, reconocidos y reconocibles, que hace 20 o 30 años estaban en ese mundo. Tú los conoces, Ricardo, coño, a ti te han amenazado de muerte. Joder, sabemos de quién hablamos. Yo lo tengo claro, yo no tengo ningún problema en contestar a esa pregunta, yo no tengo ninguna duda de que eso es así. ¿Y por qué lo tolera la dirección del partido? Lo desconozco, sinceramente, yo lo desconozco. No entiendo qué es lo que aporta ese... No sé, yo iba a llamarlo sector, pero ni siquiera me voy a hacer llamarlo sector, no lo sé. Quiero pensar que es un grupúsculo de descerebrados que actúan bajo las consignas de alguien o de algo que está por encima de ellos, pero lo que no sé es exactamente lo que persiguen. Supongo que amedrentar a personas como tú, o como yo, o como Macarena Olona, como tantos otros que nos hemos atrevido a levantar la mano para decir que, como dije en una ocasión, la lealtad no es decir a todo que sí siempre y aplaudir al líder, sino que la lealtad normalmente pasa por decirlo que se está haciendo mal a riesgo de perderlo todo. Pues fíjate si se equivocan, esto hay formas de hacerlo. Evidentemente, cuando decimos esto es una advertencia, evidentemente estamos en un estado de derecho y nadie va a sacar los pies del tiesto. En el Far West a lo mejor sucedía, pero hay gente que coge la vía del juzgado y hay gente, bueno, pues que como llevamos muchos años y conocemos a mucha gente, llega y te dice, oye, pues ¿sabes quién viene mucho por aquí? Por lugares poco recomendables que podían destrozar la vida de cualquier padre de familia y son sitios donde hay cámaras, donde hay fotos, donde hay testimonios de gente que les ve por allí con cierta frecuencia, porque son tan imbéciles que además no pagan en efectivo, pagan con tarjeta, en fin, bla, 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 bla. Cuidado con instigarlo a las masas contra gente que lo único que hacen o que hacemos es nuestro trabajo, no sea que os cueste a algunos el divorcio o que os retiren los niños la palabra y esas misas dominicales a las que asistís, pues a lo mejor os inviten a ir a otra parroquia. Don Ricardo Morado, hay que tomárselo con humor, que me alegro mucho. Te envío un abrazo, amigo. Un abrazo.